En el mismo sentido, tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Quiero recordarles lo que conversamos en labor parlamentaria y pedirle a los señores y señoras diputadas si podemos ajustarnos a los tiempos que hemos estipulado. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado del Caño. Gracias, Presidente. Quiero sumar a las palabras de mi compañera Romina del Pla a 10 años del asesinato de Mariano Ferreira por parte de una patota de la Unión Ferroviaria encabezada, enviada por Pedraza. Un hecho que fue verdaderamente un crimen político contra la clase obrera, contra toda la clase obrera. Y recién se señalaba esta asociación, esta alianza, fuerte alianza entre burocracia sindical, gobierno y patronal en un verdadero fraude laboral. La lucha de los tercerizados que acompañaba Mariano era justamente una lucha contra ese fraude laboral y contra esa asociación que hoy también vemos. Por supuesto que fue evidente en el juicio cómo quedó expuesta la complicidad del gobierno, además del momento del ataque de la patota donde las policías federales y la policía bonaerense liberaron la zona, con los audios que se escucharon de tomada, con Pedraza. Claramente esa complicidad que vemos hasta el día de hoy. Esa complicidad para hacerle fraude a los propios trabajadores que esa conducción sindical dice representar. Como ya se dijo, gracias a la movilización, se encarceló a Pedraza, a los autores materiales. Muchos funcionarios quedaron impunes de todas maneras. Pero lo que quiero señalar y destacar cuando homenajeamos a Mariano, militante del Partido Obrero, cuando homenajeamos a un militante socialista. No solamente estamos presentes en la lucha contra la precarización, sino que la lucha de Mariano hoy cobra aún más actualidad cuando vemos que los distintos partidos de este régimen político quieren convencer a las mayorías populares de que se tienen que resignar, de que hay que resignarse a ser nuevamente los que paguemos la crisis. Y frente a eso, el ejemplo de Mariano, de una juventud que se une a la clase trabajadora, es el ejemplo que tenemos que llevar a toda esa juventud, que hoy está precarizada cada vez más en nuestro país a nivel internacional. Esa juventud que se revela en Chile y en muchos otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, eso demuestra que esa pelea socialista, esa lucha socialista para que este planeta no sea una sucia prisión a cielo abierto, sino que verdaderamente se pueda terminar con la explotación, con la opresión, esa lucha socialista es la que reivindicamos y por la que peleamos. Y por último, Presidente, decir que también hoy vemos que Mariano hubiese estado presente con las familias de Guernica, que están reclamando por techo y vivienda. Y como en aquel momento se acusó, se acusó a la izquierda de buscar un muerto, hoy también escuchamos frases similares, macartismo, combinan la amenaza represiva de la bonaerense de Berni con las maniobras divisionistas para dividir a las familias de los distintos barrios que están peleando por techo y vivienda. Ahí hubiese estado Mariano. Y nosotros estamos ahí junto a esas familias peleando por techo y vivienda. Por eso, Presidente, quería sumarme a este homenaje y decir hasta el socialismo siempre, Mariano presente. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.